Hoy quiero hablarles, a veces los títulos sirven a que lo va a predicar al resto, dicen ¿para qué ese título? No me dijo nada, pero a mí me dice mucho el poder gobernante de un diseño y creo que cada uno de nosotros sabemos que en el diseño de Dios, que es Cristo, que es la iglesia, es un poder en nuestra vida, es un poder que gobierna, que está más allá de nuestros sentidos, de nuestros sentimientos y qué bueno es cuando nosotros podemos verlo en Cristo Jesús y podemos ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios nos quiere mostrar. En un tiempo donde todo hoy se ve, todo se muestra, todo es visible, hasta los programas de radio hoy, si usted quiere los puede ver por YouTube en directo, si usted quiere ver un programa de radio continental, pone en YouTube, está y ves ahí, por ejemplo, a la mañana Joró la Esperanza, usted lo ve todo ahí, lo que están hablando, le alcanza con oír, si no también lo quiere ver. Y qué bueno que nosotros también, los apóstoles en algún momento le dijeron al Señor que abrieran los cielos y qué bueno que nosotros ya no solamente sabemos que los cielos están abiertos porque Cristo en la cruz venció y nos abrió un camino nuevo y hoy más que abrir los cielos debemos pedirle cada día que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestros ojos sean abiertos para ver la realidad de Dios y no solamente eso, sino que también estamos orando para que este mundo pueda ver a Cristo. Amén. Entonces, yo quiero hablarles de un diseño en este principio que tipifica el templo final de Apocalipsis y el profeta Ezequiel recibió el diseño de este templo en forma de reglas que se convertiría para el pueblo de Israel como una plomada divina de las motivaciones y del proceder que tenía el pueblo de Dios. Por eso, este diseño estaba por encima de lo que Israel estaba viviendo y Ezequiel, de alguna manera, en este capítulo 43, que después léalo en su casa, tenía que de alguna manera mostrárselo a Israel. Dice Ezequiel 43, 10, tu hijo de hombre, muéstrale a la casa de Israel esta casa y avergüénsense de sus pecados y midan el diseño de ella y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa y sus disposiciones, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. El pensamiento que está teniendo aquí Ezequiel es el siguiente, el pueblo, una de las cosas que muchas veces pasa, no se conoce a sí mismo y Ezequiel lo que tiene que hacer debe medirlos de una manera muy particular. No los midas, está diciendo el Señor, no los midas simplemente en conformidad a los preceptos morales ni en conformidad a los patrones tradicionales, sino que tienes que medirlos y tienes que mostrarles y tienes que hacerles ver la medida de la casa, tienes que hacerle ver la salida, las descripciones, la configuración, descríbele delante de sus ojos para que guarden la forma y todas las reglas y las pongan por obra. Entonces lo primero que tenemos que ver en esta palabra, que es muy profunda pero lo voy a hacer lo más sencillo posible, es nosotros muchas veces, como decía recién, no nos conocemos a nosotros mismos, aunque a veces creemos conocernos, aunque a veces nosotros creemos que nos conocemos de acuerdo a los patrones del mundo, de acuerdo a la forma que nosotros tenemos de vida. El pueblo de Dios, en muchos pasajes de la palabra de Dios, Dios siempre decía cosas como esta, que los llevara al desierto para que vean qué es lo que hay en su corazón. Hay un profeta muy específico que es José, que Dios los lleva al desierto para hablarle al corazón, lo saca de todos los programas para poder hablar y para que él también pudiera ver lo que había en su corazón. El mismo Moisés, cuando Dios lo llamó, le hizo meter la mano en su corazón y cuando la sacó estaba leprosa, le dijo que la volviera a guardar y estaba limpia. A veces nosotros creemos saber, no sé si no lo digo de una manera de juzgarlo, de condenarlo y de ponerle un sexo religioso, sino que a veces nosotros creemos saber todo. Y qué bueno es que el único que puede vernos y el único que puede conocer lo más profundo del corazón es Dios. Y Dios no es que se asusta y nos quiere mirar desde una manera condenatoria, sino que quiere que nosotros podamos conocernos como Él nos conoce o como Dios conoce cada una de nuestras vidas, o como Dios nos ha diseñado desde la eternidad. Aunque esto parece a veces muy profundo, pero tenemos que saber que cada uno de nosotros también somos un diseño de Dios. Y cada cosa que Dios ha diseñado tiene un poder de gobierno por encima de las circunstancias, por encima de lo que a veces yo siento, por encima de a veces lo que a mí me pasa. Para el pueblo de Dios, Roma nunca determinó la consagración que ellos tenían. A todos los creyentes que eran quemados a veces en el circo romano y que eran llevados y expuestos ante todos los juegos y todas las cosas que hacían los romanos, eso no determinaba en los creyentes de aquel tiempo si iban a consagrarse más o menos, sino porque habían conocido al Dios eterno, al Dios verdadero, porque habían gustado, podríamos decir, del bien del Señor, porque conocían al Señor, eso era lo que determinaba que podían enfrentar los leones de la vida, que podían enfrentar las cruces, que podían enfrentar ser quemados con brea y ver familiar y todas estas cosas. Nunca fue determinado por las circunstancias si la iglesia era más consagrada o menos consagrada, sino que era la consagración venía por un conocimiento. Entonces lo que Ezequiel, en primer lugar, quiero decirles, lo que primero tenía que decir tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Cada uno de nosotros, el libro de, no tengo por acá el texto, el libro de Hebreos, dice Hebreos 3.6, Pero Cristo, como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, pero Cristo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza y gloriarnos en la esperanza. Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre quiso tener una casa. Nosotros vamos a encontrar, después en el libro de Apocalipsis, la nueva Jerusalén, pero que no es algo físico, que no es algo edilicio, sino es la iglesia del Señor. Entonces yo quiero en este día que podamos ver, cuando hablamos de casa, que podamos ver la iglesia del Señor. Muéstrales a Israel esta casa, y le está diciendo, midan el diseño de ella, y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, y hazles entender el diseño de la casa. El diseño de la casa, que somos nosotros, pero quiero hablarles de un diseño perfecto, que es gobernante en nuestra vida. Ese diseño en nuestra vida es Cristo Jesús, es el Señor. Entonces nosotros como iglesia tenemos, en primer lugar, una responsabilidad de también mostrar este diseño, de hacerlo conocer, de manifestar este diseño a las naciones del mundo, o a donde también nos toque vivir. Lo primero que tenemos que ver es cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos está pasando, cómo reaccionamos ante a veces lo que no sabemos. Israel, en este caso, Ezequiel les tenía que hacer ver cómo estaban sus vidas, cómo estaban ellos. Claro, ellos se creían que estaba todo bien, que no había ningún problema, pero para que ellos pudieran usar no un parámetro moral, ni un parámetro tradicional, sino que tenía que mostrarles lo verdadero, tenía que mostrarles un diseño de Dios. Todo el libro de Ezequiel, usted lo va a encontrar que habla de diseño, que habla de medidas, y esas medidas tipifican la medida perfecta de toda la forma, las medidas del templo, la medida de la casa, la medida de esto, la medida de aquello. Usted lo va a leer y va a encontrar medidas de esto. Todas esas cosas siempre tipificaban y hablaban, ¿de quién? De Cristo. Entonces, Cristo es, para decirlo así suave, simplemente, es el patrón de medida que nosotros tenemos. En primer lugar, usted tiene que saber que un metro, nosotros el valor de medida que usamos acá es el centímetro, es el metro. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, eso es algo que realmente nos da exactitud. Muchas veces nosotros, yo le decía el otro día a los hermanos, que si nosotros tuviéramos que afinar esta guitarra, y usaríamos el patrón exacto de que nos dé las notas, nos daría las notas correctas para que esta guitarra quede totalmente afinada. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro otra guitarra y afino esta guitarra con esa? Es muy probable que me quede bien, pero no voy a tener exactitud. Y después, si yo agarro esta guitarra que afiné, afino esta. Y así sucesivamente, cuando llego allá, quizás no tenga la misma exactitud de afinación que tenía aquello. Es lo que a veces nosotros hacemos. Nos vivimos midiendo con la vida de otros. Nos comparamos. Y bueno, yo estoy mejor que el hermano, porque yo, ¿viste, oro? Yo trato de esto, yo doy la ofrenda, yo predico. Pero siempre nosotros, el ser humano, tiene una, podríamos decir, un comportamiento de que siempre se anda comparando con otro. Y más en los pueblos chicos, donde nos conocemos. Y ese a veces es un valor de medida, un patrón de medida, para yo saber si estoy bien. ¿No es cierto? Y hasta a veces nosotros, delante de Dios, nos creemos que estamos bien, porque si yo me comparo con... Y a veces nosotros no nos comparamos con lo mejor. Siempre buscamos la medida... Nivelamos para abajo. Es como que queremos afinar la última, la guitarra 50 con la 49. Y es capaz que la 49 ya no da en la nota. La que da en la nota es la que se afinó con el verdadero, con aquella nota perfecta, que daba exactitud. Porque la música también habla de exactitud. Por eso aquellos que tienen un oído absoluto, un oído perfecto, te pueden decir, usted puede ir a un programa de música, de cantante, qué sé yo, ahora que está de moda, está este... ¿Cómo se llama ahora este programa que está...? ¿Cómo? La voz. Y usted dice, che, pero si cantó bien, me encantó. Y después usted lo escucha a los que están ahí y dice, no, pero vos no diste en la nota, vimos que desafinaste. Para mí no desafinó. Pero los otros que están a lo mejor con el auricular acá y que tienen el oído más afinado, pueden decir, desafinaste. Y a veces en la iglesia nosotros igual. Empezamos a compararnos, empezamos a mirarnos conforme a mi forma, a mi comportamiento, y a veces eso empieza a ser grave. Porque en vez de mostrar un diseño perfecto, estamos mostrando algo que no es perfecto, algo que no está mirado del patrón de perfección, que en este caso es Cristo. ¿No es cierto? Y esto no es muy ambicioso, no lo quiero poner en un... que usted se empiece a sentir por mi culpa y por solo mi culpa, sino es como creo que hablaba Janina y Rodrigo recién, es tener el testimonio de la vida del Espíritu, porque el patrón de medida y realmente lo que nos va a llevar a esa exactitud no es si te afino yo como pastor. Hoy tenemos una gran influencia por los super pastores, ¿no es cierto? Sí, porque yo admiro al pastor este, yo admiro a aquel. ¡Qué tremendo! ¡Qué mensaje! ¡Guau! ¡Qué impresionante! Pero cada día vemos peores comportamientos, porque la idea que Dios puede usar un hombre, Dios puede usar una mujer, usted no quede en la admiración, vaya a la honra, porque la honra es un nivel mucho mayor que la admiración. Algunos se quedaron admirando nada más. Entonces Dios nos quiere llevar a ese estadio donde realmente ese predicador o esa mujer o ese hombre de Dios que trajo una palabra, realmente podamos ver que esa palabra no vino de ese hombre, sino que esa palabra viene de parte de Dios y tiene el sentir principal de llevarnos a esa medida, a esa estatura, a esa plenitud que es Cristo Jesús. ¿Entiendes? Entonces qué bueno es que lo vaya entendiendo. Por eso, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a esta palabra? Porque a veces nosotros nos creemos que ya estamos todo bien y no lo quiero poner así, ¡ay! Entonces estoy, ¿en qué estoy mal? No, 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 no estoy tratando de eso, sino que realmente podamos irnos al Señor cada día y de saber que Él tiene realmente el verdadero sentir de guiarnos y edificarnos y llevarnos a esta medida. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, en el versículo, capítulo 1, verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. No nos quedemos solamente, Dios, abre los cielos en esta ciudad, Señor, abre los cielos ahora en Chaco, más deberíamos orar, Señor, alumbra los ojos, no de ellos, sino de nuestro entendimiento, porque dice acá, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, la riqueza de su gloria, de su herencia, la supereminente grandeza. Mire, todas las cosas que Dios nos quiere mostrar. Haciendo un paralelo con Ezequiel, el pueblo de Dios, vamos a decir Israel, se habían extraviado, se habían perdido, porque no estaban, tenían una mirada de la casa de Dios, no tenían, como dice Ezequiel aquí, hazles entender el diseño de la casa. Este era un trabajo que tenían profético y ese es el trabajo que tenemos también cada uno de nosotros, hazles entender el diseño de la casa. Por eso necesitamos el alumbramiento de nuestro entendimiento, hazle entender en tu casa el diseño de Dios. Como padre, como madre, hazles entender a tus hijos cuál es el diseño de la casa, qué es el protocolo de Dios, cómo es, Pablo se encargó de decirle a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. O sea, hay muchas cosas que nosotros creemos saber y no sabemos. Y eso que no sabemos es lo que necesitamos saber para que Cristo cada día y el Señor cada día se ha visto con mayor nitidez. ¿No entiendes? Y eso no es una tarea solo del pastor, es una tarea de cada uno de nosotros, como padres de familia, como hermanos que somos en Cristo, vos que estás en el colegio, no necesitas todo el día andar gritando Cristo, 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 sino al entender, muéstrales, de alguna manera, puedan mostrar esta vida, este diseño perfecto, este diseño que te gobierna, no porque hay un Satanás en la vereda, ni porque hay una crisis de inflación, ni porque hay un movimiento que va contra todo tu pensamiento, sino por lo que has visto de él, que has quedado absorbido por el conocimiento y por conocerlo a él y que cada día más quieres conocerlo profundamente. Porque fíjense lo que dice acá, que midan el diseño de ella y si se avergonzaron, o sea, no viene por algo que vuelva a decir, no, que el pecado, que el juicio, cuando vos le muestres lo que es realmente la verdad, se van a avergonzar de todo su pecado. Los grandes avivamientos que hubo en la historia de la humanidad fueron, no es porque gente que solamente predicaba en un tren, sino que manifestaban la vida y el convencimiento del pecado y el convencimiento del error era tan grande que algunos comentan que en los trenes, en los colectivos, la gente se arrodillaba y nadie le dijo nada, pero tenían el testimonio del espíritu de que sus vidas estaban equivocadas y necesitaban conocerlo al Señor. Una palabra que hoy se escucha poco es la palabra arrepentimiento, porque si usted escucha, por ejemplo, escuchaba a Maradona, dice, yo no me arrepiento de nada. Escucha a un violador, dice, yo no me arrepiento de nada. Escucha a Gilda, dice, yo no me arrepiento de este amor. Y si escucha a Lerner, también dice, yo no me arrepiento de nada. Porque cada día esto se está imponiendo más en la cultura y en la forma de pensamiento. Pero ¿sabe cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó? Arrepiéntanse y conviértanse de su malo caso. ¿Sabe cuál fue el primer mensaje de Juan el Bautista? ¿Sabe cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, esta palabra arrepentimiento no es la lágrima del cocodrilo, ¿no es cierto? Que después de comerse a la presa de... No, no, no. Es un verdadero cambio en nuestra vida. Es una verdadera transformación por el poder de Dios. Entonces, qué bueno que también el mostrar este diseño, como dice el señor Ezequiel, hará que, dice, se avergonzarán de todo lo que han hecho y hazles entender el diseño de la casa. muéstrales cómo es. Por eso, siempre decimos que dejemos de hablar de tantos errores y hablemos de la verdad. Mostrales a tu hijo cómo es. ¿O no? Entonces, sigamos un poquito adelante. por eso, cuando el pueblo de Dios es examinado, podríamos decir, de esta manera, se van a percatar, ellos, lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, se van a percatar, se van a dar cuenta cuán individualistas, cuán independientes son respecto a su obra. O sea, lo que el Señor nos quiere decir esta noche es que no, la cosa no funciona por gritos, por imposición, sino por mostrar la verdad, lo verdadero, el verdadero diseño. Y usted dirá, bueno, así de fácil, no es tan fácil, porque para poder mostrar este diseño, yo lo tengo que conocer. Ezequiel, usted lee la vida, cómo Dios usó a Ezequiel y todas las cosas que tuvo que hacer Ezequiel, que yo no las haría, ninguno de ustedes, pero que Dios los llamó y que en una manera tan especial él tenía que tener ciertos comportamientos y todo lo que tenía que ver en lo que Dios iba a hacer con el pueblo. Entonces, qué bueno que en este día, en esta mañana, perdón, en esta noche, cada uno de nosotros de alguna manera, y usted dice, bueno, pero cómo lo voy a hacer, pero no es tan difícil, no, no es tan difícil, es que cada día podamos conocerlo, yo creo que el primer punto que quiero decirle de este día, esta manifestación, este expresar de Cristo vendrá porque cada día lo vamos a conocer más. Quedamos totalmente absorbidos de esta realidad, de esta verdad. Mira, el apóstol Pedro, aportándole un poquito más a esto, dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Diga, ese conocimiento, esa perfección de la medida de Cristo viene por padecimiento, pero no es un padecimiento de que no tengo comida, es un padecimiento de morir cada día al yo, de morir a mi gusto, de morir a lo que yo quiero, a lo que yo quiero hacer. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, acá no dice el pastor te va a firmar, el discipulado te va a firmar, la consolidación te va a firmar, el mismo te va, lo primero que dice la palabra, lo primero que va a hacer te va a perfeccionar. Entonces, decirle que está al lado, somos perfeccionados por medio del padecimiento. Entonces, quizás lo que estás pasando ahora en tu vida, te lo digo así sencillo en esta hora, entender este orden, perfeccionar es llevar algo a la medida de Cristo, para que Cristo en tu vida sea cada día perfeccionado. Te lo voy a decir bien fácil, que disminuya el yo y aumente él. Que Cristo sea aumentado en mi vida para que este patrón de medida con el cual cada uno puede medirse y puede llevar a ese convencimiento realmente sea la perfección de él, no la perfección humana. No estamos hablando en perfección en términos humanos, estamos hablando en perfección en términos de propósito, de diseño divino para nuestra vida. Por eso, Ezequiel tenía que mostrarles, sé cómo hizo. Yo creo que cada uno de nosotros también tenemos que mostrarles. Yo quiero que, yo sé cuál es, pero mi matrimonio es un desastre, yo me estoy gritando, bueno, todo el día con mi marido, le estoy gritando todo el día a mi mamá, insulto a mi compañero de trabajo, me peleo, ¿qué estoy mostrando? No estoy mostrando el diseño perfecto que es Cristo, estoy mostrando todo el sistema y toda la forma de vivir que hoy tenemos. Aunque a veces yo puedo decir cualquier guasada, pero moralmente en la calle me aceptan, qué buen tipo que sos, o a lo mejor puedo ser cualquier, pero de acuerdo a los términos morales de la cultura de hoy, a la forma de vida, esta está bien visto, pero nosotros no usamos ese patrón de medida, usamos otro patrón, nosotros usamos el patrón de medida que es Cristo, para que Él siga siendo perfeccionado en nuestra vida, no perfectos en religiosidad, porque es una de las cosas que ha hecho mucho daño, hemos visto la perfección de la religiosidad, que guardaba los días, que guardaba los meses, que guardaba esto, pero su comportamiento y su forma de vida dejaba mucho que desear y en vez de levantar gente que quería amar a Dios, levantaba gente que odiaba a Dios y se aleja del Señor. Segundo, me encanta el orden, porque no habrá afirmación en tu vida si no hay perfeccionamiento de Él, porque Él te afirma, todo lo que está afirmado en nuestra vida es aquello que fue perfeccionado por la obra de Cristo. Yo no puedo decir, hermano, tenés que estar firme, tenés que estar firme, no, no, yo no voy a estar firme, ¿cuánto me durará la firmeza? Como dicen los Leluthier, el amor eterno dura tres meses mientras todo ande bien. Vos estás afirmado en el Señor mientras nadie te lleve a la contra, mientras no tengas ningún problema y es una afirmación que bueno que está, yo vengo a las reuniones, pero todo lo que está siendo perfeccionado, como dice, más el Dios de toda gracia, que todo lo perfecciona, se vuelve firme en medio de las adversidades, se vuelve totalmente estable, aún entiendo, logra un equilibrio en su vida y empieza a vivir realmente la vida de la firmeza de Dios. Tercero, uno no puede tener firmeza y una persona que está siendo perfeccionada está llevada a la firmeza y esa firmeza va a provocar en nuestra vida una fortaleza. La fortaleza que nosotros tenemos, dice Pablo, es ser fortalecidos en el hombre interior, que es producto de su perfeccionamiento y de mi disminución. La fortaleza en el hombre interior es el Cristo que está creciendo en tu vida, es el Señor que te está llevando a un convencimiento donde no es que no tenés luchas, no es que hay días que no tenés difíciles, es que eso se ha ido fortaleciendo en mí y se ha ido debilitando otras áreas en mi vida donde realmente el Señor se hació fuerte. El apóstol Pablo decía, cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y cuarto, yo no puedo solamente ser perfeccionado, afirmado y fortalecido porque el fin de todo esto es ser establecido. Algo que está establecido es algo que permanece, es algo que quedó realmente en un estado de plenitud. Por eso Dios busca establecer a su iglesia en las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para que tengan la expresión porque nosotros tenemos todo de Cristo pero en la perfección se va manifestando todo lo que Dios ha puesto dentro tuyo. Por eso esta obra no está hecha en base a un producto, vamos a decir, el paso número uno, paso número dos, paso número tres. Dice, más el Dios de toda gracia, el Dios de gracia es en nosotros el que va perfeccionando su obra. ¿Por qué? Porque mostrar el diseño eterno que es Cristo debe ser algo que gobierna nuestras vidas, por consiguiente se va a ir reflejando en todas las áreas de nuestra vida, de alguna manera. Conocerlo, dicen los de Jucum, tienen un lema que dice conocerlo y hacerlo conocido. Yo no puedo hacer conocido lo que no conozco, no puedo hacer conocido algo que no está siendo perfeccionado en mí, que no está siendo afirmado en mi vida, que no está siendo realmente fortalecido en mí y que no ha sido ya establecido para que las próximas generaciones que vengan realmente estén fundamentados en la verdad. Por eso el Señor en primer lugar le estaba diciendo a Ezaquiel muéstrales el diseño, descríbeles cómo es este edificio, muéstrales el modelo y esto tiene que ver con la revelación del diseño y piden luego que se consideren a la luz de ese diseño. y es lo que yo y lo que nosotros queremos, no se considera mi luz, considérese a la luz de esta verdad. Por eso yo decía es difícil hoy encontrar esta palabra arrepentimiento, ¿no? Porque todo el día te lo están diciendo como dice Gilda, yo no me arrepiento de este amor, yo no me arrepiento de esto, yo no me arrepiento de aquello, yo no me arrepiento de lo otro y es una cultura de que bueno, no quiero volver atrás, sigo adelante, me vuelvo indolente, me vuelvo indiferente, me vuelvo totalmente que no me importa nada y no es un arrepentimiento para estar por mi culpa, mi culpa, mi culpa, sino un arrepentimiento que me lleva a un crecimiento. La palabra arrepentir también dice, viene la palabra metanoía que quiere decir cambio de mente, viene también de un cambio de dirección y esto no es algo que hacemos una vez al año cuando yo me arrepentí aquel día que el pastor me llamó adelante y yo levanté la mano y me arrepentí de todos mis pecados, es realmente algo que cada día en mi vida necesito reconocerlo como el Señor, reconocer que el Señorío de Cristo, el nuevo nacimiento para ver, para entrar en esa vida de gobierno y del reino de Dios. Por eso lo que Izequiel le estaba diciendo, deben examinar el comportamiento y la conducta, pero no conforme a las normas morales y lo vuelvo a repetir, porque a veces les voy a decir una cosa, si nosotros nos medimos en esta noche conforme a las normas morales, quizá usted salga de acá y sea el campeón del abulado. Yo soy mejor que todos, si todo eso mira Andan ahí, mira aquel, mira el otro, Dios no está mirando eso, Dios no está mirando aquel, lo único que Dios ve si es Cristo nosotros edificado, nada más. Muéstrales el diseño, no le muestres ser evangélicos, como dicen en el reino los evangelistas, ni siquiera saben decirlo, pero bueno, yo digo gracias a Dios porque yo no soy evangelista, yo soy evangélico. Pero entonces, muéstrales el diseño, muéstrales la verdad, muéstrales como es el patrón que usamos de medida. por eso a veces tenemos que encontrarnos con quien luchó Jesús, luchó mucho con los fariseos, porque los fariseos no entraban y tampoco dejaban entrar a los demás. Y ese es el religioso de hoy, que no entra en esta vida y tampoco permite a los otros, se quiere mantener en un estado de mediocridad, se quiere mantener en un estado de patrones medibles de este mundo y no quiere ir a la perfección, medirse en Cristo. Por eso, es que bueno es que David, aunque David no edificó la casa de Dios, porque un día Dios le dijo, vino un profeta y le dijo a la casa, tú no le edificarás casa. Pero no es porque David no servía, porque David había sido determinado para otra cosa. Pero qué bueno es que en esta hora nosotros podamos ver la casa de Dios y la casa de Dios es la iglesia también y es su iglesia. Entonces, cada uno de nosotros podemos ver la casa de Dios. ¿Cómo vemos las cosas de Dios? Mirá lo que dice, vamos a leer, a ver, el libro de Eclesiastes, el capítulo 3, el verso 14. Dice, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha orado así para que delante de él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue. Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo dije, en mi corazón al justo como al impío juzgará Dios porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Y dije, además en mi corazón, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales, el verdadero. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí, algo que tenía Eclesiastes, que el verdadero temor es por causa de lo que Dios en nuestra vida nos ha dado a administrar. No es un temor que tiene que ver que nos espanta, que nos asusta, sino lo que Ezequiel está diciendo, sé que todo lo que Dios hace será perpetuo y no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Ahora, Dios ha obrado así para que delante de él, ¿qué? ¿Los hombres qué? Teman. Otra palabra que a veces no se escucha mucho, la palabra temor de Dios. Hacer las cosas así nomás. Ezequiel estaba tratando de meter al pueblo de Dios un cierto temor porque ese temor no era algo que los iba a espantar, sino un temor para ver realmente cómo era la casa de Dios. Y dice, si ellos la ven, se van a avergonzar. Entonces, cuando ellos reconozcan su pecado, reconozcan que están equivocados, entonces muéstrales, muéstrales la entrada, muéstrales la salida, muéstrales la configuración de la casa, muéstrales la ley, muéstrales cómo es. Y esto, yo lo vi en este día para cada uno de nosotros. Es que cada uno de nosotros tenemos este trabajo de mostrar y de edificar conforme a un diseño, no conforme a lo que a mí se me ocurre, sino conforme a lo que Dios me ha mostrado. Entonces, yo te voy a decir, vos no te condenes porque vos no sabés. Vos, en vez de decir eso, bueno, es lo que yo he podido ver hasta ahora y eso es lo que yo quiero manifestar. Es lo que nosotros, lo estamos viendo de Cristo y eso es lo que quiero hacer en mi casa. Que sea mucho, que sea poco, no estamos mirando en cantidad humana porque nosotros más que en cantidad estamos mirando en calidad y la calidad es Cristo aumentado en nuestra vida. Es lo que realmente el Señor está trabajando en tu vida. Eso se vuelve altamente productivo en tu vida porque Jesús habló de una semilla de mostaza. Si esa semilla de mostaza se sembraba, crecía y se hacía un árbol, una hortaliza donde venían las aves de los cielos. O sea, todo en el reino Dios no está mirando en la cantidad humana, está mirando a través de la fe. Lo que puedas hoy ver, lo que el Señor hoy te deje ver, lo que puedas ver es lo que puedas transmitir. No te vuelvas loco de querer ser el próximo mañana vas a Chaco y vas a escuchar y bueno, voy a ser igual que él. No, 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 en lo que Dios te ha mostrado a vos porque eso es lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo. ¿O acaso, dice Pablo, son todos ojos? ¿O dice, o acaso son todos apóstoles? Dios ha puesto en cada función algo para que realmente podamos mostrar de alguna manera, mostrar y manifestar esta vida para que de alguna manera Cristo sea visto de alguna manera en algún lugar, más nítidamente. Entonces, y acá encontramos que el verdadero temor que le está imprimiendo el Señor por medio de Eclesiastes del sabio es por causa de lo que Dios nos ha dado a administrar. No es un temor que espanta, sino un temor de cuidar, un temor de honrar, porque usted puede admirar a una persona mientras le guste, pero cuando dijo algo que no le gusta ya dice cualquier whatsapp, ese no sabe nada, pero otra cosa es cuando honramos. Por eso el Señor en una parte de la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿por qué hoy estamos calentitos acá? Porque más allá de que esto sea un lugar, estamos honrando su vida, de que tenga un buen asiento, de que tengamos una buena calefacción, de que tengamos una buena luz, de que todo eso se trata de honrar. Eso estamos honrando la vida que usted porta, no a usted, sino estamos honrando la vida que usted porta, la vida de Cristo. ¿Y qué procuramos? Es que ese Cristo sea aumentado. ¿Para qué? Para que de alguna manera sea visto en algún lugar, en la versión que usted es. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos este trabajo de mostrar, de manifestar. Primera de Corintios 3.10 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que no sea quién. Cristo, Jesucristo. La palabra edificación lo que quiere decir es ser plenos y completos no a la medida de los hombres, sino a la medida de Cristo, a la medida de nuestro Señor. Entonces, eso dista, es muy diferente a lo que vemos afuera, sino que usted está siendo edificado, completado a la medida de Cristo. Por eso Pablo decía, no sé si lo voy a decir bien porque ahora en este momento se fue, lo tenemos, estamos completos pero no poseemos nada. En otras palabras dijo, tenemos todo pero no somos dueños de nada. Me parece una contradicción, pero en realidad él se veía totalmente completo poseyéndolo todo pero no teniendo nada. En Cristo lo tenemos todo pero no somos dueños de nada. Estamos de paso, pero no estamos pasando la vida como decíamos el otro día en el pensamiento de la gente los minimalistas. El minimalismo bueno, es una arquitectura que trata de sacar lo menor las cosas para que usar, para que queden, bueno, se me fuera la palabra, pero no estoy hablando de arquitectura, estoy hablando del pensamiento minimalista que aquí dicen, bueno, yo quiero ser ingeniero estudiando lo mínimo, quiero ser médico estudiando lo mínimo, quiero ser un hombre de Dios haciendo nada, quiero realmente ganar 250 o 300 mil pesos por mes y no hacer nada, esa es la cultura que tenemos que se está imponiendo hoy, donde nadie quiere hacer nada pero tenerlo todo. y tengamos cuidado porque eso está entrando muy fuerte, está entrando en los hijos, está entrando en la casa y critican al que tiene, claro, si este tiene es porque ha robado y no sabe que se ha rompido, se ha roto el lomo laburando porque el pensamiento del mediocre es que cree que todo se consigue fácilmente, no, yo quiero ser médico pero estudiar lo menos posible, no vas a ser nunca, yo quiero ser esto y quiero mañana tener una empresa, quiero tener una empresa pero ni siquiera puedo vender café en la cola del banco, o sea, es una cultura que va entrando en el pensamiento de la gente, entonces cuando hablamos en la vida de edificación en Cristo, creemos bueno, ya el pastor me tocó, yo dije wow, me vi estas prédicas por internet y me lo estoy siguiendo, wow, me compré todos los libros pero que implementé porque lo que Ezequiel le estaba tratando de decir, vos, si ellos se arrepienten, se avergüenzan, se lo digo en versión cordobés, en la bulayense, si ellos se avergüenzan y se arrepientan entonces sí, mostrales, mostrales la configuración, mostrales la entrada, mostrales la salida y eso Ezequiel lo conocía para que lo pongan por obra, no para que digan wow, wow, qué mensaje, wow, qué enseñanza, si eso no lo llevás a tu vida y no lo pones por obra, queda en el wow, la unción del perro y seguimos igual y entramos en la autojustificación y usted se compara con su compañero de trabajo que roba con horas extras y usted no y es un religioso recalcitrante que no muestra a Cristo, muestra una religión vana, seca, vacía, hueca, que no tiene vida, que no tiene sustancia porque le vuelvo a decir, al imperio romano no le tenían miedo la gente pero no era porque ellos estaban con, era por lo que habían visto, por lo que habían conocido estaban dispuestos a ser torturados y llevados al circo romano y ser quemados vivos y quedaban las mujeres viudas porque habían conocido y sabían del poder de la resurrección. Por eso me gusta que algunos dicen yo tengo fe porque sané de los juanetes pero acá dice más el Dios de toda gracia o sea usted con la fe puede conquistar pero es por la gracia que Cristo va siendo aumentado en la vida. Tenga cuidado con aquellos que andan todo el día hablando de fe, de fe, de fe pero siguen igual, siguen comportados. Sí, porque yo tengo una palabra para vos, tengo una palabra para vos, tengo una palabra para vos, pero cuando usted lo ve la gracia no ha edificado, no ha perfeccionado, no ha afirmado, no ha fortalecido y menos ha establecido y todo como dijo uno mi abuela todo está en clenque y como un amigo mío que le decíamos el descalabrado, todo está desalineado. Ahora, usted lo escucha hablar, sí, trasladan los montes para allá, sanan para allá, tienen palabra, hermana, amiga, tengo una palabra, amigo, tengo una palabra, tengo una palabra, tengo una palabra, pero cuando usted lo ve, Cristo no está siendo perfeccionado, porque la menor prueba esta, la sin hueso, y eso, ¿sabe lo que se llamó para Jesús? Los tartamudos, y no voy a hablar, porque no estoy hablando de la tartamudez, los mudos, y el Señor le metió un día los dedos así, a uno, y después le escupió en la lengua, y le dijo, efata, ¿sabe de quién estaba hablando? Jesús no hacía las cosas porque sí, estaba hablando de lo que venía porque los fariseos, toda la turba religiosa, eran unos mudos, no sabían hablar, no conocían esta verdad, aunque conocían la ley, y sabían todo, pero no lo podían ver a él, y le dijo, efata, sea abierto, Dios está abriendo la boca de la iglesia para que hable la verdad, no hable religión, sino que hable la verdad, por eso es el Dios de toda gracia que te perfecciona, no estoy diciendo que no tenga fe, porque dice el capítulo 11 hebreo que por la fe, pero ellos desearon ver, saludar, y ver lo que hoy vos estás viviendo, el Dios de gracia, ellos entendieron que lo que ellos anhelaban ver, la gracia de Dios, por eso Pedro lo dice, yo creo, y quiero no complicarle la cosa, por eso todos estamos siendo convocados por Cristo a vivir en un solo lugar, yo creo que Dios va a poner gente en este tiempo como uno, pensaba hoy, ayer mejor dicho, lo pensaba como un astrónomo, los astrónomos tienen esa capacidad y que estudian, vamos a decir, todo el universo y la vida, la vida, todas las estrellas y pueden conocer y ven la inmensidad, Dios cuando habla de revelación es eso, Dios nos quiere llevar a que podamos ver la inmensidad y la grandeza de nuestro Dios y las inescrutables riquezas, para un astrónomo por eso hoy están descubriendo, porque tienen unos lentes que están viendo lo que usted ve con las estrellas, por eso David decía en el Salmo 8 y yo me lo imagino a David en medio del campo, al escritor de los Salmos, en medio del campo y diría, señor, lo que estoy viendo ahora, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes de él, porque estaba viendo la inmensidad de lo que ha creado, por eso la revelación no es algo que solamente te ocurre un día, es algo que todos los días te va Dios metiendo más adentro, para que vos puedas ver la inmensidad, una persona, un astrónomo, todos los días está estudiando y están mirando y están encontrando nuevas galaxias, están encontrando nuevas estrellas que ustedes ni nosotros tenemos idea, una persona que está caminando en el Señor, todos los días Dios se va revelando algo más de su diseño, de su casa, de lo que Dios te está mostrando, como decía Ezequiel, o como un oceanógrafo, alguien que realmente conoce las profundidades del mar, usted tiene una mirada muy superficial, nosotros podemos mirar así, pero aquellos que estudian los océanos van a encontrar, bueno, si alguna vez tuviste la oportunidad Dios te lleva a un mar de coral, pero si vos te sumergí y ves la profundidad y la hermosura y las cosas que hay adentro, ese es el amor de Dios, el amor de Dios es tan grande como el universo y el amor de Dios es tan grande como el océano, mucho más grande y dice Pablo, el amor que excede a todo lo conocido, Dios te quiere sumergir ahí en ese amor para que realmente puedas ver el diseño puedas ver la hermosura de Dios y lo que Dios quiere revelar por medio de a Dios se le antojó dar a conocer su belleza a través de tu imperfección de nuestras imperfecciones. Quiero terminar con Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo de Dios que está en el seno del Padre. mire esta coma él le ha dado a conocer pero quiero que vaya a San Juan 14.8 y Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dice tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras aquí ahí podemos ver nuestras etapas de nuestra vida de inmadurez Señor muéstrame esto y para mí basta Señor haz esto en mi vida y para mí basta por eso nosotros habitamos un ser humano que es insaciable para nosotros en realidad no existe basta si Dios hoy supliera todo lo que está en nuestra cabeza mañana volveríamos a estar vacíos en realidad lo que deberíamos hacer es dar gracias al Señor porque el objetivo de esta vida espiritual que tenemos nosotros en la tierra es mostrar este diseño es mostrar al Padre es mostrar esta realidad nuestra responsabilidad por haber nacido humanos es hacer que la gente nos vea a nosotros y vea a quien a Dios una vez que esto sucede nosotros podemos dar en cierta medida tener ese capricho personal de estar satisfecho porque la vida nosotros tenemos que saber que tenemos que mostrar yo quiero terminar con esto lo mismo que le dijo el Señor a Ezequiel muéstrales el diseño porque el diseño gobierna más allá de todas las etades más allá de todas las circunstancias más allá de todo lo que estés viviendo yo he ido a casas muy ricas y no he visto a Cristo he ido a casas muy pobres y he visto a Cristo no estoy hablando de riqueza estoy hablando que nada exterior puede mostrar lo que es Cristo el Señor no lo puede contener nuestro oro ni nuestra pobreza el Señor está por encima de eso y esta generación lo que necesita es que realmente salgamos de estos caprichos muéstrame esto y me basta dame esto y me basta haz esto y yo te voy a mostrar sino que tenemos la responsabilidad de que cada uno de nosotros podamos manifestar este Cristo en nuestro lugar por eso la revelación que habrá en tu casa vamos a así decir es hasta donde lo que has mostrado de esta realidad Jesús en el Juan 5 19 dijo respondió entonces le dijo de cierto de cierto os digo no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace también el Hijo lo hace igualmente quiero que oremos en este día diciendo Señor queremos ser el reflejo de tu voluntad y tu voluntad no es algo que quieres hacer con una persona es algo que quieres hacer con su iglesia y es algo que quiere hacer con cada una de nuestras vidas por eso esta palabra muéstranos de Felipe es lo que a veces pasa pasaba con Israel ellos no sabían pero una vez que realmente el diseño fue visto ya tienes que salir de ese pensamiento carnal bueno si Dios me da esto entonces sí bueno si Dios hace aquello si me sano de esta enfermedad si en realidad mi mujer cambia si mi hijo cambia todo está supeditado a algo externo no no la vida del espíritu no funciona por algo externo es algo que da testimonio a tu espíritu a tu interior a la vida que está adentro es el Dios de gracia que se quiere revelar a cada uno de nosotros por eso la pregunta para terminar tengo algunas preguntas acá que lo que hoy yo estoy viendo qué es lo que Dios quiere que yo vea porque la la pregunta siguiente sería qué es lo que yo me estoy perdiendo de Dios y la tercera señor por tu gracia qué es lo que me estás permitiendo ver y en realidad yo no lo estoy viendo porque ese es el final de esto hoy qué es lo que Dios me está permitiendo ver y yo no lo veo qué es lo que yo me estoy perdiendo de lo que vos estás mostrando hoy a la iglesia hacía por el pastor fulano por el otro no te quedes solamente en eso qué es lo que yo no estoy viendo y qué es lo que Dios quiere alumbrar los ojos de mi entendimiento para que de alguna manera como dice Ezequiel si ellos lo ven se van a avergonzar de sus pecados se van a avergonzar de sus iniquidades se van a avergonzar de su vida inícua se van a avergonzar de vivir individualmente y de vivir de una vida fuera de mi propósito pero si por gracia ellos lo pueden ver entonces sí muéstrales el diseño muéstrales la entrada muéstrales la salida muéstrales la configuración de la casa y esto quiero terminar hermano ¿sabe por qué hay muchos que no entran en mayor entendimiento de la verdad? porque no hay un verdadero arrepentimiento de obras muertas de cosas que ya en nuestra vida deberían estar finalizadas decirle Señor te pido perdón realmente por estar absorbido por otras cosas porque para Pablo en un momento él dijo así todo lo tengo por basura con tal de ser hallado en Cristo no en mi propia justicia porque ¿sabes qué? dice Pablo así yo no confío en la carne yo no confío en el libro que leí la semana pasada yo no confío en la predicación que leí que el otro día me voló la cabeza yo no confío nada en la carne entendelo no confío nada en la carne no confío en la carne en mi carne en el yo no hay nada bueno porque mi único deseo es ser hallado en Cristo no en mi propia justicia yo quiero conocer a fin de conocerlo a él no caminar en mi propia justicia yo quiero decirte no confío en la predicación que tuve la semana pasada en lo que aprendí en el libro que leí en las cosas que yo sé en las cosas que aprendí no confío en eso solo estoy confiado en el Señor en su voluntad esa es mi confianza mira Jesús dijo así yo no me aferro al título que tengo de ser hijo de Dios me despojé de todo si usted leyó alguna vez la historia de San Francisco de Asís bueno tiene algunas cosas similitudes después lo agarró la iglesia lo metieron lo tuvieron él tuvo que encuadrar todo para hacer una orden después pero nunca la quiso hacer porque la iglesia todo lo tiene que dogmatizar tiene que meter en una orden pero ¿sabe qué? a Jesús no lo metió nadie en ningún molde humano lo quisieron meter por acá lo quisieron meter por acá dice que él se humilló a sí mismo y se despojó de todo y no tuvo nada a qué aferrarse por eso usted puede ver en política dinosaurios que fueron presidentes gobernadores diputados senadores concejal porque no van a soltar nunca más lo fueron pero ¿sabe qué? Jesús se despojó de ser hijo no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse por eso esta palabra la he pensado mucho Pablo dijo no confío en nada en mí aunque soy de la tribu de Benjamín circuncidado el octavo día hebreo en cuanto a la ley celoso hebreo de hebreo tengo el título pero no confío en nada para que Cristo siga siendo edificado yo cuando agarro yo por tres buscando algo encuentro cuadernos que tenía de predicaciones de los años ochenta y cinco digo qué varo pero es lo que Dios me permitió ver en ese momento lo triste es que yo siga usando ese librito y siga recalentando la comida ese cuadernito éxito escrito con yo coleccionaba lapicera entonces con la lapicera tal y tal pero lo triste es que yo me quedé ahí porque Dios siguió avanzando Dios es rítmico va avanzando ¿en qué estás confiando? no en lo que yo sé en lo que yo aprendí si está bien todo eso está bueno pero no no es mi no es mi dice todo esto Pablo dice me ha llegado hasta acá y ahora estoy acá quiero estar acá en Cristo ser hallado en Él y nada más y para terminar y orar segunda de Corintios 3.17 dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad ¿libertad de quién? a ver vamos a ver ¿de quién libertad? ¿del diablo? ¿de quién libertad? de mí mismo entre otras cosas de la ley de la libertad de caminar en esa ley maravillosa que es que nos habla la palabra de Dios y estamos caminando en Él amarás a Dios con toda tu mente con toda tu y amarás a tu prójimo caminar en esa libertad que nos propone el Señor porque Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad te está liberando de todas esas cosas para que Dios te muestre el diseño y te volverás un cuidador de la casa de Dios del cuerpo de la iglesia y dice así por tanto todos nosotros mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor iglesia tengo que decirles que para terminar tenemos que de alguna manera que Dios nos dé gracia para que Cristo sea visto cada día más nítidamente y mostrarles esta verdad en algún lugar ¿no? porque hoy tenemos mensaje de acá mensaje de allá pero seguimos igual que el Señor te decirle estos días abrime los ojos alumbra los ojos de mi entendimiento para poder ver lo que vos me querés mostrar para entender la casa de Dios la cual somos nosotros que es su iglesia la iglesia no es cualquier cosa la iglesia es algo que fue comprado por su sangre y es la habitación del Señor y allí donde estás queremos orar quiero orar en este día para decirle Señor por tu gracia nosotros hoy podemos ser perfeccionados el apóstol Pablo decía en un momento dijo que tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado tengo que decirles que el crecimiento duele duele que Cristo crezca en cada uno de nosotros duele porque hay algo en mí que tiene que morir estos días estuvimos en Berrotarán el lunes nos llama la pastora que está internada en Río Cuarto que tenía un problema de una hernia yo no soy médico acá hay médicos después reténme pero y el doctor le dijo llegaste justo porque te sacamos una hernia como si fuera un como que dijo el tamaño de un cachorrito es una hernia que la tenías de nacimiento pero que se fueron adhiriendo cosas saben los médicos y se transformó en una hernia que llegaste justo porque esa noche tuvo fiebre llegaste justo te operamos y quedaste bueno y yo pensaba en nosotros cuántas cosas se van adhiriendo la doctora de Vanessa la operaron los otros días de un tumor en el hígado y alrededor tenía muchos tumores chiquititos está ahora esperando la biopsia así que ore por Vanessa pero sé que va a estar bien pero hay cosas que se van a y me vino esto cuántas cosas en nuestra vida se empezaron a adherir porque dejamos de mirar a Cristo y empezamos a mirar a nuestro hermano entonces se adhirió el resentimiento el odio la envidia y esos terminan siendo como pequeños tumores que empiezan a apagar la vida del Señor y a crecer y en vez de crecer Cristo crecen esas cosas dentro de nosotros Israel en el tiempo de Ezequiel lea después el libro de Ezequiel aunque a veces no va a entender nada pero bueno léalo si no entiende busque un compendio busque estudia como empezó a descuidar y empezaron a mirar para otro lado y Dios lo levanta Ezequiel para mostrarles el diseño de la casa de Dios y como cosas que empezamos a dejar crecer en nuestra vida ¿no? porque dejamos de mirar lo perfecto y empezamos a mirar algo más o menos y después aparecen los sustitutos de Dios de Cristo el super pastor el super apóstol el super líder y claro nos enamoramos tanto de ese super líder de ese super hombre que dejamos de mirar al Cristo que porta ese super hombre para nosotros y ahí empiezan los problemas las dificultades y no porque esta iglesia no es como la que yo voy o la iglesia que fue un desastre al lado de la nuestra no porque estos cantantes no saben ni cantar y el otro cantan mejor y empezamos en la comparación y en realidad no nos damos cuenta de cómo estamos nosotros porque claro yo me comparo con un desafinado yo soy Gardel pero a mí me agarra un profesor de canto y me dice vos le rá acá le rá acá le rá acá le rá acá es el día que fui a natación a mí me gusta mucho nadar y cuando yo fui a natación me creía que era Candiote y Candiote no saben quién fue un campeón de natación y la tipa me gritaba y le digo ¿por qué gritaba? es que no me estás nadando mal le estás haciendo todos los movimientos mal entonces cuando el patrón de tu medida es este mundo te vas a sentir pero cuando vas al patrón de medida que es Cristo por eso los apóstoles le dicen edificados conforme debíamos ser edificados conforme a una medida para que lleguemos a la medida a la estatura de la plenitud de Cristo y esa es la medida que tenemos que llevar a nuestras casas no la medida de la familia Ingalls de la familia Borjón de la familia Pérez de la familia que se yo avaro llevar el diseño perfecto el otro día Rodrigo estuvimos haciendo el traslado de mi suegra y él había dejado la caja de herramientas entonces yo agarré la agarré la como se llama para medir y como él la cinta la trajo de Canadá y mide centímetros pero pulgadas bueno mide centímetros y pulgadas digo no entiendo esto no entiendo es otra medida pero de abajo tenía centímetros cuando vos te acostumbras a tener el patrón de medida no andamos no como hacen algunos bueno eso debe ser un metro más o menos no tenemos que tener justicia los brazos como la vieja que curaba el empacho estás hasta acá empachado nunca te llevaron a curar el empacho a mi mi mamá me mandaba y era cristiana me mandaba andá ahí a la esquina estás empachado iba la viejita y decía hasta acá estás empachado comiste mucho dulce leche me decía o te metí en el vasito te tiraba así y viste la vieja curandera pero que bueno que el patrón de nuestra medida es en el cual nos tenemos que mirar el día que dejaste de mirar a Cristo estás listo por eso dice el capítulo 12 Dios al que ama disciplina y la disciplina al principio no parece que produce gozo pero tiene su fruto en nuestra vida amén y vamos a darle gracias al Señor en esta hora y decirle que nos queremos volver ahí y esto no es como yo le quiero que sé que usted la va a cantar porque se le va a pegar yo no me arrepiento de ese amor ¿no? pero saber que Dios quiere que cada día nos arrepintamos de cosas pero no para sino para poder verlo a Él para poder ver el verdadero Cristo la verdadera medida de todas las cosas que es el Señor el que dio a la medida del Padre el que dio a la medida de exactitud de lo que el Padre vivía Jesús estuvo ahí en el huerto y dijo Padre pasa de mí esta copa pero no sea hecha mi voluntad salió del huerto era un trámite solo le faltaba ir a la cruz pero ya cuando salió del Getsemaní salió con toda la victoria salió con usted en el brazo ya lo tenía la victoria había vencido tenía que ir a la cruz en esta hora hermano quiero decirte que deje de mirarte de acuerdo a los patrones terrenales morales de este mundo sino que te puedas mirar en Él ver en Él decirle gracias si hay cosas que se empezaron a dosar y lo que era algo pequeño se terminó haciendo algo grande que en este día yo pensaba en esta palabra estos días que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta separar el alma del espíritu y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dios es como un cirujano que usa su palabra para poder cortar y sacar todas aquellas cosas que nos sirven porque la palabra no es un logos impreso en una letra en un papel la palabra es algo vivo la palabra es Él es la palabra viva que habita en nosotros ahí donde estás para luego ponernos de pie o si querés ponerte de pie si estás cansado de estar de pie sentado pero Señor en esta hora levantá tus brazos y decirle gracias Señor de estar en esta hora en esta hora de estar en esta hora